Es actriz, talentosa y encantadora, pero por sobre todo es una amante de las luces y el escenario. Ella es Catalina Vera. Soy Catalina Vera, soy actriz, tengo 25 años y estoy en Cabaret Burlesque porque vengo a buscar mi sueño, el de ser una gran bebé. Mi familia nada que ver con el arte, o sea, mi mamá era secretaria y además es psicóloga. Y mi papá es tecnólogo médico, nada que ver. Soy genial. Tengo los más grandes mentores y los pilares más lindos que cualquier persona pueda tener, así que estoy muy agradecida. Tienes que darlo todo, como papá, mamá, lo tenemos que dar todo porque se siente, se siente y te mereces todo, todas las cosas lindas. Y de hecho un grande el cielo, mi amor. Mis papás son todo. Como que no podría ver la vida sin estar con ellos siempre. Nosotros, como familia, tenemos un teatro. De Pascal. Abro. Saludos. Niño. Y café. Y tú. Acá tenemos la chuleta, que se llama. Entonces cuando estamos acá atrás nerviosos, ¡ay, quién le toca salir! Es como ayuda de memoria. Esto no existía. Era como el techo. Pusimos una escalera y pusimos este espejo. Pusimos todo nosotros. Y mi hermano hace violín, guitarra, mi mamá ahí tiene su consulta también de psicología. Yo hago, bueno, árabe, flamenco y teatro. ¡Ya, todas! ¡Todas! Ha sido como poner todas las artes que tenemos en la familia, quizás y nada, a disposición de este teatro, la micropime que tenemos familiar, Alzafira. Al principio, no quería mucho esta recada. O sea, sí, sí quería, pero pensaba que quizás me iba a marcar así como la bebé. Como que no podía después a futuro ser, no sé, por otros papeles. Tenía como prejuicio, pero en la idea la encontraba demasiado atractiva. O sea, yo de hecho por esto estudié teatro. Yo ya estudié en medicina. ¿Va a qué? En la escuela nunca me tocó algo así, desnudo, o cosas tan extremas, ¿no? O sea, acá vivió como todo lo que no viví en la escuela de teatro. Como que ahora la estoy pasando bien. Ya van a llegar a las galas y pienso, cada vez que a menos, y no va a estar esto. Uy, qué lata, como que quiero que siga. Es increíble. Ella es actriz y ha estado en muchos escenarios. Pero el rol que ella siempre quiso interpretar es este. El de una gran vedette. Encantadora, dulce y multifacética. Ella es Catalina Vera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Catalina Vera ¡Venga, venga! ¡Venga para acá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Fuerte Applauso ¡La marcha! ¿Cómo estás? Demasiado bien, emocionada, contenta, feliz Y llegó el momento que tanto había esperado Cuatro meses Ardos meses de trabajo Con los profesores, con nuestras compañeras Y hoy se ven los frutos del trabajo Así que contentísima Y se ven los frutos del trabajo porque toda la gente aquí estaba aplaudiendo Estaba vuelta loca, estaba feliz Así que tú tienes que estar muy orgullosa de ti Ahora el jurado va a evaluar Tenemos tres jurados Y cada uno va a poner una nota de 1 a 7 Y la suma de las notas va a ser tu puntaje Entonces veamos Qué tiene que decir nuestro jurado Comenzamos con Maripepa Dígame A ver Katherine Catalina Catalina, ¿verdad? Katherine Has estado genial Has puesto una interpretación Realmente espectacular Se nota que eres una gran actriz Y si eso lo haces también en la escena Como lo has trabajado Y lo estás haciendo Yo creo que vas a ser Vas a estar en uno de los mejores lugares De este primer programa Muy bien ¿La nota? Lo has hecho estupendamente Me ha encantado Así que yo te voy a poner un 6 Un 6 ¡Wow! ¡Qué buena nota! Dejamos la vara muy alta Bien Y seguimos el jurado Con Emily Lozón Ahora Catalina Este tema de tango De Fan Fatal Es un tema que te cuida muy bien Eso también Tiene mucha fuerza Y sensualidad Tú haces una interpretación Que me encanta Todo el movimiento La manera que tú miras Tú haces todo Tiene mucha sensualidad Y también fuerza Por eso Cuando te ves la primera vez en la escuela Y ahora Tú haces una gran transformación Y por eso ¿Qué nota, Emily? La nota por mí también un 6 ¡Un 6! ¡Bien! 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 ¡Colega! ¡Eh! Bueno Quiero decirte que Que me encantó Primero que nada Encontré que estuvo muy bien Encontré que actuabas muy bien con tu cuerpo Se notaba la fuerza Tienes fuego Eso es lo importante En esta interpretación El fuego Sabes manejarte muy bien en el escenario No te complicaste con nada De lo que te pasó Ni con la caída del sombrero Ni con nada Subiste Usar muy bien los elementos Usaste muy bien al público también Cuando el público reaccionaba y aplaudía También disfrutabas ese momento Que es algo muy importante Una cosa sí Creo que es importante De hacer notar Que es cuando Te sacas la ropa No es llegar y Eso también hay que hacerlo con cierta elegancia Creo que tuviste algún problema De repente que se te quedó Bueno Pero son detalles Que se pueden mejorar Pero el hecho de sacarse la ropa Tiene que ser con más elegancia Pero te felicito Catalina Realmente espectacular Y también te pongo un 6 18 puntos 18 puntos Para nuestra primera participante Que bien Que manera de comenzar Que te parece No Demasiado feliz Muchas gracias a todos Así que De aquí para adelante A forzarme mil Para superar esto Y vamos Que se puede Muy bien Así se puede Tal como lo acaba de hacer Catalina Nuestras 12 titulares Van a tener que luchar Por obtener la mayor nota Porque es la única forma De seguir en carrera El menor puntaje Va a tener que enfrentarse En un duelo En un tet a tet Eso va a ocurrir Al final de la noche Entonces seguimos Seguimos conociendo Ella es Catalina Vera Vera El menor puntaje 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 I could see you were a man of distinction A real big splendor Good looking, so refined So wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point I don't pop my coat for every guy I see A big splendor Say, let it shine with me Would you like to have fun, fun, fun It's about a few laughs, laughs I could show you a guitar Let me show you a guitar And if you walked in the joint I could see you were a man of distinction A real big splendor Good looking, so refined So wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point I don't pop my coat for every guy I see A big splendor A beautiful star 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 Catalina Aeras Epa Epa, sigue ¿Puedo? Permiso, permiso, permiso. ¿Puedo entrar o no? Oiga, ¿por qué le agarró la corbata a Jorge? Un impulso aquí del personaje, el personaje, si acaso. ¿Era solo parte del personaje? Solo parte del personaje. ¿Qué le va a decir Baby a nosotras? ¿Lo tiene que decir a él? Pero yo estoy atras también. Exacto. Es que tú no estabas, estaba él. Bueno, no importa, no importa. Ay, se ha puesto celoso. Se ha puesto celoso también. Oiga, ¿y cómo se sintió? Bien, bien increíble. ¿Conforme? Conforme, sí, muy conforme. Bueno, vamos a ver qué tiene que decir nuestro jurado. Vamos a partir con el hombre de la corbata. Don Jorge, a ver. No puedo hablar. De hecho, ¿se te soltó un poco? ¿Se me soltaron con las tapaduras? Sí, sí, sí. No. Oye, bueno, aquí vimos algo muy especial que creo que es lo que había faltado un poco en el escenario, que es la energía. La energía y lo que es apropiarse absolutamente del escenario. Fuiste la protagonista de este cuadro, con unos ojos muy vivos, y sabes usar muy bien... El burlesque. El, claro. Eso sí. Sí, estuvo muy bien, me encantó lo que hiciste en la barra ahí, pero mira. No puedo hablar. ¿Sin palabras? Sin palabras. Mi calificación es... ¡Un siete! A ver, la experta no en burlesque, sino en cabaret. Por fin estoy viendo un número de verdad, así, de cabaret, de baile, de interpretación, de todo lo que tú estás haciendo, que estás maravillosa. Eres una gran artista porque tienes mucho arte. Sí, señora. Sí, señora. Y su nota. Muy buena, muy buena. El primer número que pongo yo, porque la semana pasada no puse ninguno. Mi primer siete para ti. ¡Un siete! ¡Un dos siete! A ver, y del cabaret, y del cabaret, nos vamos al burlesque. Va, eso. Emily. ¿Qué dio de más ahora? Porque ellos dicen todas las cosas que quieren decir. Usted diga lo que quiera, Emily. Pero, si va a hablar de la diferencia de cabaret, cabaret y burlesque. Eh, de sacar la ropa. ¿Por qué tú no sacas más de la ropa? Mi amor, tú tienes un cuerpo increíble. No lo necesitas. Lo sé, pero es un tema. No lo necesitas. Es un tema. Pasa, es un pregunta. Es un pregunta. Cuando quiera. Cuando quiera, ¿verdad? Dígame. Mi amor. Eh, porque, bueno, ya lo había hecho en la primera gala y quería mostrar una parte distinta, más actuación, que tanto cuerpo. Y, bueno, quizás para más adelante se venga todo completo. Pero ahora, claro, quería dejar más sorpresas. Ok. Baja la imaginación. ¡Bravo! 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 ¡Está clarito! ¡Me encanta! Y la nota... Me encanta mucho el 3 years en tu número. Mucho, mucho de París. ¿Y la nota? Muy bolsado. No sé, pero es un 7 también. ¡Un 7 también! ¡Un 7, 21! La primera nota máxima. Nadie había sacado un 21. Muchas felicidades. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo celebrar un 21! ¿Qué piensas tú? No, es que demasiado, demasiado feliz. A ver. Muchas gracias, muchas gracias. Y, no, tengo que seguir, seguir, pero yo sé que es la nota perfecta, pero para mí hay que seguir más y más. Así que, nada, los voy a sorprender cada gala. Así que, tranquilos. Muchas gracias, muchas gracias. Esa es la actitud. ¿Estás contenta? Muy contenta. Demasiado feliz. Una pregunta, pero cuando uno tiene una nota así, uno tiene ganas de celebrar. Por ejemplo, Claudia tiene al José que está ahí para celebrar y viene y la apoya y yo estoy segura que... O sea, segura, oh, ¿qué me pasa? También estoy seguro. Que el José subiría al escenario a celebrar con Claudio en 21. ¿Quién te apoya a ti? ¿Quién es la persona que está detrás tuyo para apoyarte? ¿Tu novio? ¿Quién? ¿Tu pololo? Porque está acá. No, pero ¿qué te dijo él cuando le dijiste voy a ir a acabar el burlesque? No, él me ha apoyado siempre. Es mi pilar junto a mi familia. Así que, nada, lo quiero mucho, lo amo mucho. ¿Pero y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Pero a ver, no me digas tú, que nos diga él. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Cristian. Ahí está. Vamos a ver si es cierto lo que está diciendo Catalina Vera. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Nicolás, el pololo de Cata. Cata. Nicolás, ¿es cierto que la has apoyado desde el principio? Eh, la he apoyado 100% desde el comienzo y voy a seguir haciéndolo hasta el final. Sí. Una pregunta. Incluso la apoyas viéndola así, casi como Dios la trajo al mundo e incluso seduciendo en tus narices a otro hombre. Eh, yo sé que es una actuación y es su trabajo y le apoyo que haga lo que tenga que hacer para ganar. Pero está, está como serio el pololo, tiene algo que decirlo, ¿no? Sí, parece que está bastante serio, ¿por qué? Porque vine a decirle algo importante hoy día, muy importante para mí. Pero tú me dijiste, tú me dijiste que él te apoyaba y está ahí como con cara de serio. ¿Él? Sí, está muy serio, es súper raro eso. No, no sé. Bueno, yo creo que deberían ir al backstage a arreglar todo lo que tengan. O sea, que se lo diga acá, que se lo diga acá. A ver, que se lo diga acá, que se lo diga acá. A ver, ¿qué tiene que decirle? Venga, venga. Vamos a ver, ¿quiere decirle algo? Silencio, vamos a ver. ¿Subo? Sí, ¿quiere subir? Bueno. Que suba, sube, sube, sube. ¿Qué tiene que decir? Está como enojado, como con cara nervioso. A ver, venga para acá, espéreme ahí mejor. Venga usted para acá. ¿Tú qué piensas que... Porque no tiene la misma cara el José, el José está muerto de la risa ahí. ¿Qué pasó? Es que... Vengo a decirte algo muy importante. Que... Durante todo este tiempo... ¿Qué piensas? No, ya, déjalo que hable, tranquilo. Durante todo este tiempo que llevamos juntos, tú has sido el pilar de mi vida. Y yo sé que, de cierta forma, también soy el pilar de la tuya. Y... Quiero decir aquí, frente a todo el mundo, la decisión más importante de mi vida. Es si quisieras casarte conmigo. ¿Y qué tiene que decirle? Nunca en mi vida había visto algo así. Tener que esperar que se sacara la ropa, compadre, para pedirle matrimonio. ¿Cómo eso? ¿Qué tiene que decirle? Que sí. Un besito. Puedes besar a la futura novia. Hasta Maripepa se puso a llorar. Pase. Jorge, Beli. ¿Quieres ser la madrina del matrimonio? No. Jorge, Beli. Bueno, felicidades. Muchas felicidades. ¿Y qué sientes? Estoy... No. Estoy muy impactada. Estoy demasiado feliz. No lo busqué. Es que es demasiado virtud, porque nosotros hacemos obra. Y siempre le digo, ya, el anillo, el anillo. Y como que le hacíamos con eso, pero se hizo realidad y... No. Es que no lo puedo creer. Bueno, vayan a celebrar. A ver, celebre el 21, su nota máxima y celebre que ahora están oficialmente de novio. Muchas felicidades. Adelante. Yo... Yo pensé que se iba a acabar el mundo, pero nunca pensé... No, atrás. A ver, cierren la cortina. Cierren la cortina. Yo pensé que nunca iba a pasar algo así. Puedo cerrar la cortina. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para Catarina Avera! Y también un aplauso para nuestro valet. ¡Novia! ¿Ya está lista? ¿Tiene el vestido blanco? ¿Está lista ya? Ok. Vamos a ver qué tiene que decir nuestro jurado. Emily Lozón. Ahora... ¿Cómo decir? No me gusta tanto. La verdad es que este accesorio que se llama el Zeldisis es una manera muy distinta de mover y de actuar con eso. Y pienso que tú no tienes mucho tiempo para aprovechar este nuevo accesorio. Eso necesita más trabajo. Y también, cuando sacas el brazo, tú tienes un problema cuando se pasa. Lo vi. ¿Es difícil o no sé qué pasa? ¿No? ¿No? Ah, te vi de atrás que parece difícil. Eh... No. Va a poner un 4. ¿Un 4? ¡Uf! Tranquilo. 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 Tenemos medio enojado al novio. Eh... Mari Pepa. Eres como una novedet. Una supervedet. Se va a elegir a la mejor vedet de Chile. Creo que solamente con tu salida se representa una gran vedet. Con plumas, con elegantes. La verdad que te esperaba ansiosa porque la semana pasada me sorprendiste con ese número maravilloso de Shirley MacLaine que es mi ídolo y me volviste loca. Aparte de eso, no tiene nada que ver que vaya a ser tu madrina de bodas. Bueno, voy a ser la madrina. Ah, ¿y eso cuándo pasó? Eso ya está hablado, eso ya está hablado. Yo voy a ser la madrina. ¿Quieres ser el padrino? Pues si me invitan yo. ¿Y qué nota le ponemos a la hija? Hija mía, yo te dije que había puesto el primer siete la semana pasada y este va a ser mi segundo siete. Veo que andan de acuerdo. Ha sabido caminar con elegancia por toda la pasarela. Va vestida como una realmente reina y realmente si pudiera ser sucesora me gustaría que fueras tú. ¡Ay, ay, ay! A ver, Jorge, ¿qué tenemos que decir? Yo estoy como entre medio de las dos. ¿Qué me di cuenta? Sí. No solo físicamente. No solo físicamente. Mira. Yo creo que voy a entrar, la entrada. La dan el gusto. La dan el gusto. Ay, Maripepa, déjame hablar. ¿Por qué no me ha dejado hablar? No, eso no te gusta a ti. Sí, me gusta. ¿Has visto? ¿Has visto que te conozco? Sí. Bueno, la entrada fue espectacular. Me encantó. Llena de magia. Una canción que además es muy burlesca, así que la canción te ayudaba mucho, digamos, a esta performance. A ver, yo también sentí lo mismo que pasó con Emily, que también sentí que te costó sacarte como el accesorio, estuviste como complicado en un minuto. Eso tiene que venir solucionado de antes. No puedes estar tratando de solucionarlo por lo menos que el público sienta que para ti es difícil sacártelo. Eso tiene que ser algo muy natural. Eres muy buena. Yo buscaría algo, algo para sorprender. Vas a tener que empezar a tomar riesgos cada vez mayores para sorprendernos. Pero yo te encuentro buenísima y en esta pasada te voy a poner un 5. Un 5, 16 puntos. ¿Contenta? Sí. No, está bien. No discuto nada y a ponerle bueno para la próxima. Eso. A ponerle bueno. Jesús. Jesús. level. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tiene que decir nuestro jurado? Váyanse nomás, váyanse nomás A ver, no, fuera, fuera Que no quieren dejar al finado solo Vamos, compadre, fuera, fuera ¿Qué va a ser? Un aplauso ¿Y eso tiene nada que ver con el que está ahí? No, todavía no. Emily Lozon. Que es difícil para ti, que tú eres una de las mejores, como una de las favoritas también. Que lo más difícil para ti ahora es de sorprender más y más todo el tiempo, eso es difícil, claro. Un très bien, un 6. Très bien, un 6. Un 6, un 4 y un 7. ¿Cómo? Ponga así, ¿6 o 7? No, un 6. Un 6, un 6. Marivema. Has hecho una interpretación espectacular, como siempre, porque le das a las notas musicales de cada canción todo el sentido con tu cuerpo, con tu cara y con tu interpretación. Realmente estás espléndida. Sorprendente el final con el muerto, o sea, súper bien acusado. Muy bien ese momento de sorpresa que, por lo menos yo no me lo esperaba. Yo te voy a poner un 7. Un 7. Jorge Cebolleta. Catalina, bueno. Bueno, buenos movimientos de brazos, de hombros, muy expresiva, buenos quiebres, muy juguetona, muy juguetona. Bueno, el momento de las flores, cuando te dan las flores, qué sé yo, un momento de sorpresa muy natural, muy bonito. Muy buen cambio a la sorpresa. Ahora, yo creo que estás en condiciones como para arriesgarte un poco más, empezar a explorar un poco más en el riesgo, en la sorpresa, porque creo que ya estás en condiciones como para poder sorprender más al público. Sería mi único comentario. Tienes las herramientas como para hacerlo, así que arriesgate un poco más. Un 6. Un 6. 19 puntos. ¿Contenta? Muy feliz. Sí, quería darle un cambio a este baile que lo habían hecho dos veces antes, así que muy feliz con el trabajo. Así que para mis amigos. Muy bien. A descansar y a prepararse para una semana más. Catalina Vera. ¡Gracias! 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 Novia vaya a celebrar Y vamos a aplaudir bien Después que te bailaron aquí No te queda otra cámara contigo Catalina Vera Tú, yo, la luna Eso, ella, él La rosa, el clavel Primavera, la espera Verano, la mano Otoño, un retoño El invierno, un infierno Eso es el amor Sí, señor Dame un beso Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame la vez Ay, dámelo por favor Sí, señor Más fuerte el aplauso para Catalina Vera Epa, epa ya, oye, ya, ya, terminó Oiga, mire, véanlo para que se acuerde Porque ya que lo tiene ahí sentado no importa mucho Yo me mire aquí, mire. No, todo profesional, ¿sí? Sí, pero ya había terminado el baile y usted ahí como que... No, no, solamente profesional acá, solo relación profesional. Así es, ser profesional, dar el todo por el todo, porque solo las 10 mejores van a llegar a la semifinal. Veamos qué tiene que decir nuestro jurado. Comenzamos con María José Nieto, Mari Pepa. Catalina, vaya cha-cha-cha. Bueno, la has bordado, como siempre. A ti lo que te echen. Un tango, un número de Shirley MacLaine, cha-cha-cha, lo que sea. Pones una interpretación en todos los números musicales, que es un verdadero placer verte. Me ha encantado. Tienes ángel, tienes carisma, y además has hecho una conquista espectacular a tu chico, que no te hacía ni caso. Has conquistado a la gente, me has conquistado a mí. Conquistas a todo el mundo, hija mía. Así da gusto verte siempre actuar. Te voy a poner un 7. ¡Un 7! ¿Ya te acostumbras los 7? No, acostumbrada no, pero muchas gracias, Mari Pepa, por siempre darme buenas notas. Te lo mereces, hija. Vamos a ver qué tiene que decir Emily Loisson. Es un très, très bien. O sea, ya sabemos la nota. Listo. Un très, très bien, un 7. Vamos. Más claro, echa la agua. Vamos a ver qué tiene que decir Don Jorge Zabaleta. Catalina, mucha energía, mucho ángel, muy graciosa. Me gustan mucho tus performances porque siempre cuentas una historia. Cuentas una historia de principio a fin. Ojo, ojo, que por el hecho de actuar, estas historias que las haces tan bien, no te olvides de cantar. ¿Ya? Porque a veces estás preocupada de los movimientos y se te va un poco el doblaje y eso no puede ser. Pero me encantó. Te felicito y te pongo un 6. Un 6. 20 puntos. ¿Contenta? Sí, contentísima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chiquillos, para ustedes. Con mucho cariño. Bien, muy bien. La felicito. Vaya a celebrar. ¡Vaya a celebrar! ¡Vaya a celebrar! ¡Vaya a celebrar! Cada uno de ustedes se tendrá que ir a un duelo. Y a esa persona, la van a elegir ustedes. Catalina Vera, baja por favor. Tú fuiste el puntaje promedio más alto de esta temporada. Y por eso, tú vas a ser la primera en elegir a cuál de tus compañeras quieres enfrentar en un duelo. ¿La palabra la tienes tú? Yo solo necesito un nombre. ¿Con cuál de tus compañeras quieres enfrentarte en un tet a tet? Solo porque no formé tantos lazos. No me digas por qué. Quiero un nombre. Después vamos a ver por qué. Quiero que me digas con quién te quieres ir a duelo. Muriel. Muriel Rocky. Toma posición. Catalina, ¿por qué elegiste a Muriel? Bueno, es como con la persona que menos formé vínculo quizás. Es una gran artista. Le tengo mucho respeto. Pero siento que por eso mismo va a ser un duelo muy interesante. Es muy fuerte. Así que nada, se verán ahí los gallos arriba del escenario. Muriel. Sin duda, un duelo difícil. No es fácil. ¿Qué piensas? Nada, pues. He luchado tanto por estar en este escenario y demostrar lo que yo sé hacer. A ponerle empeño. También respeto mucho el talento que tiene Catalina. Eso es innegable. Y ojalá les guste el espectáculo que vamos a dar esta noche. Bueno, ya está. Bueno, aquí tenemos nuestro primer TED a TED de la noche. Las invito a prepararse. Comenzamos entonces con el primer TED a TED de la noche. Tuve que elegir una compañera. No fue fácil. Pensé que la cata iba a elegir a alguien más débil, pero bien. Muriel, a pesar de que es muy buena compañera, una muy buena artista. Difícil, porque la cata no es débil. Entonces está súper complicado. Yo voy a dejarlo todo. Voy a dejar el alma ahí arriba en el escenario. Estuve seis semanas sentada en una banca porque no voy a poder competir con la cata. Vamos. ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! Y la encargada de abrir los fuegos en el primer TED a TED de esta noche, para así poder asegurar su paso a la gran final de mañana, es Catalina Vera. ¡Gracias! 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 La ganadora es... Catalina Vera. Catalina Vera. Nuestra primera finalista de CBUUURLESQUE. ¡Muy bien! Un placer haberte conocido, el aplauso del público, el aplauso de nuestro jurado. Y con este aplauso, Muriel abandona la competencia como una verdadera estrella. Antes de bajar del escenario, quiero agradecerle mucho a Carlos Albo, el vestuarista, que es quien está encargado de todo esto. Mandarle un beso muy grande a todos y bueno, nos vemos pronto. Así es. Después de meses de trabajar juntas, compañeras deben decir adiós, deben despedirse. Pero así es esta competencia, una de las dos debe decir adiós. Y Catalina, ya estás en la gran final, ya estás un paso más cerca de poder ganar esta competencia, de convertirte en la mejor pedete cabaret buleque. Y supongo y espero que esas lágrimas sean de felicidad. Con una felicidad increíble, estoy demasiado feliz, muchas gracias. Voy a dar siempre mi 100% con todo el alma, de verdad. Así que muchas gracias. Ok. Nuestra primera finalista a prepararse para mañana. La primera finalista a preparar por la mañana. La primera finalista a prepararse para la mañana. La, 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 la hammer, la, la hammer. Mother of me. I want you to agree, I want you to see. I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want your trauma on the tops of your head. ¡Suscríbete al canal! 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 Catalina Vera Titular Realmente espectacular Se nota que eres una gran actriz ¡Un siete! Mi primer siete para ti Es un siete también Quiero decir aquí la decisión más importante de mi vida Quisieras casarte conmigo Si pudiera ser sucesora me gustaría que fueras tú Quiero que me digas con quién te quieres ir a duelo Muy bien La ganadora es... Catalina Vera Catalina Vera Nuestra primera finalista de Cabaret Burlesque ¡Suscríbete al canal! 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 Más fuerte el aplauso Para Catalina Fera ¡Catalina Fera! Más fuerte el aplauso ¡Catalina Fera! Más fuerte el aplauso ¡Catalina Fera! ¡Catalina Fera! ¡Catalina Fera! En case you shake a heart I want a brand new start To do That Dance ¡Gracias! 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 Hoy, las tres quieren ganar. Y personalmente creo que las tres merecen ganar. Pero el jurado ha estado deliberando. No ha sido fácil. Todas las decisiones esta noche no han sido fáciles. Y por eso, el presidente del jurado, señor Jorge Zabaleta, nos entrega el nombre de quién será la ganadora de Cabaret Burlesque. Te lo voy a entregar a ti. Ok, está bien. Creo que justo que tú lo... Yo solamente soy el mensajero. Sí. ¿Difícil? Muy difícil. La verdad es que cualquiera de las tres pudo haber ganado. Son de... Son extraordinarias bachlarinas. Se han superado mucho. Hemos hecho un trabajo increíble. Y creo que hoy día tenemos a las finalistas que... Pero que definitivamente son las mejores. Bien. En este sobre... Está el nombre de una de ustedes tres. Una de ustedes tres... Una de ustedes tres será la ganadora... Ganadora... De 10 millones de pesos... De los dos pasajes a París. Pero más importante... Del título. De... De haberse atrevido... De la ganadora de este viaje. Y de ser la gran vedette... De Cabaret Burlesque. Sabemos que hay nervios. Sabemos que hay nervios. Y esta es la decisión del jurado... De ustedes tres. Aquí está el nombre de la ganadora. Meses... Meses de trabajo... Meses de esfuerzo... Meses de sacrificio... Llegan a su fin en este momento. Y el nombre es... ¡Catalina Vera! La mejor vedette... Cabaret Burlesque. ¿Quién se atrevió? ¡Nuestra ganadora! ¡Aquí está tu premio! Muchas felicidades. Merecido este triunfo. ¿Y algo que decirle a la gente, a tu familia, al jurado? Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, estoy demasiado emocionada. Muchas, muchas gracias por estar siempre, siempre conmigo. Los quiero mucho, es para ustedes. Un aplauso para nuestras finalistas. Camila y Natalia, un aplauso para ustedes. Tremendos artistas, tremendas mujeres, personalmente las felicito por el viaje que hicieron, por haberse atrevido, por todo lo que hicieron en este escenario, les deseo la verdad, la mejor de las suertes. Despedimos a nuestra finalista, despedimos a nuestra ganadora. Y en este momento, está apareciendo en pantalla el nombre del ganador de los 500 mil pesos. Muchas felicitaciones para esa persona. Y nos despedimos con alegría. Nos despedimos con música. Nos despedimos con la compañía de Marcelo Álvarez, quien a partir de marzo estará con este extraordinario espectáculo de revista en el Teatro Mori de Bellavista. Hoy, cierra nuestro Cabaret Bullesque. Para mí, ha sido un placer. Gracias a la producción, gracias a todo mi equipo técnico, a toda la gente que trabajó detrás de cámara, al jurado, y a usted. Y hasta siempre. Felicitaciones, Catalina. El aplauso del público. Y felicitaciones a nuestros finalistas. Esto fue Cabaret Bullesque. Bacones y algo más. Bacones y algo más. Bacones y algo más. Son las estrellas que comienzan a brillar. Bacones y algo más. Bacones y algo más. Canto y baile. Todos bienvenidos. Luces y ilusión. Noches de glamour, de maquillaje, de ciberprevención. Nos esperamos en una nueva fusión. Bacones y algo más. Bacones y algo más. De maquillaje, de maquillaje, sí, de entretención. Los esperamos en una nueva fusión. Se termina el show y mi sueño se cumplió. Espero hayan disfrutado de esta gran ilusión. Bacones y no se olviden. Bacones y algo más. Bacones y algo más. Bacones y algo más. Gracias por ver el video.